Ahora vamos a hablar acerca de el diagrama de acordes Esta es una representación gráfica que nos facilita comprender los acordes O sea, representa como si fuese el diapasón de la guitarra Es decir, miremos la guitarra acá La guitarra tiene seis cuerdas Esta sería la primera, esta sería la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cuerda Sin pulsar al aire Estas barritas horizontales que vemos acá corresponden a los trastes Y estos son los espacios Espacios, ese es el primer espacio Vamos a escribirlo como si fuera un número romano Este es el segundo Segundo pues mirado así O bueno, vamos a hacerlo así entonces Así, este es el primer espacio Segundo, tercero, etc Cuarto, espacios Que en la guitarra corresponden a estos Primer espacio, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc Estos son los trastes Estas son las cuerdas Bien, entonces Los diagramas nos van a facilitar la compresión de los acordes Entonces, como ya vamos a empezar a estudiar los acordes Tenga presente la digitación que ya estudiamos Sobre todo de la mano izquierda Recordemos que este es el dedo uno, dos, tres y cuatro Vamos a comenzar a estudiar los primeros acordes Tríadas y cuatríadas O sea, los acordes que están construidos con tres sonidos Y con cuatro notas, o sonidos Básicos Esto tiene un orden pedagógico Lo que les voy a compartir Es el resultado de Años de experiencia Y también pues la influencia de los grandes pedagogos del mundo Quienes nos han dicho Que este es un camino Que ha dado resultado Entonces, ¿Cómo empezar a estudiar los primeros acordes básicos en la guitarra? Nos dicen Empiece por la sexta cuerda Ok, la sexta cuerda está afinada con la nota Mi Ya lo sabemos Vamos a estudiar tres familias de acordes Uno Acordes mayores Dos Acordes menores Y tres Acordes mayores Como si fuesen los primeros O sea, estos Pero con una séptima menor Por ahora No les voy a Indicar que es eso de séptima Más adelante Que cuando veamos los Intervalos Usted lo va a entender un poco mejor Pero por ahora vamos avanzando Entonces Me dicen Empiece por la sexta cuerda ¿Cómo está afinada la sexta cuerda? Con la nota Mi Eso quiere decir Que el primer acorde Que vamos a estudiar Es Mi mayor Luego Mi menor Y luego Mi7 O sea, Mi con séptima menor Bien, entonces Aprovechamos que tenemos el diagrama acá Miren acá Yo les voy a dar unas indicaciones ¿Cuáles son? Primero La cuerda La cuerda Entonces yo le digo Vamos a construir Mi mayor Voy a escribirlo aquí Mi mayor Primera indicación Tercera cuerda Miren acá Tercera cuerda Sexta Tercera cuerda Pise Con su yema El dedo Uno De su mano izquierda En la tercera cuerda Primer espacio Entonces Yo coloco aquí El dedo uno En un círculo acá Y esto quiere decir Acá Acá Entonces Antes de comenzar Yo siempre recomiendo Que háganse unas Cosquillitas así En su carita Así Tóquese los cuatro deditos De su mano izquierda Si es diestro Así con la carita así No con las falanges No Sino con las yemas Bien Entonces Pise La tercera cuerda En el primer espacio Bien Hasta ahora Llegamos un sonido Me dicen Pise La Quinta cuerda En el segundo espacio ¿Con qué dedo? Con el dedo Dos Ok Entonces Miren acá Y Finalmente Pise La cuarta cuerda En el segundo espacio Con el dedo Tres Este es el primer acorde Que se recomienda estudiar En la guitarra Mi mayor Miren acá Muy bien Ahora Los acordes Generalmente Tienen unos bajos Bajos o bordones Es decir Tocamos El acorde A partir En este momento De la sexta cuerda Porque la sexta cuerda Pulsada al aire Está afinada Con la nota Mi Entonces Esta es la nota Fundamental O raíz Mi Mi Entonces Procure Utilizar O aplicar Las técnicas Que ya vimos Haga mi Mayor acá Y con el Dedo pulgar Trate de rasguear Así Procure Hacerlo lento Pise las bien Para que no vayan A tener Distorsiones Fíjense Que el dedo Pulgar Va aquí Detrás En la mano izquierda Bien Entonces El acorde De mi Mayor Vamos a construirlo De esta forma Su dedo Uno De la mano Esquerda Va a pisar La tercera cuerda En el primer espacio Esa nota Allí Es un Sol sostenido Más adelante Vamos a estudiar Eso El dedo Dos Va a pisar La quinta cuerda En el segundo espacio Dejamos el dedo Uno Pisamos el dedo Dos Ahora el dedo Tres Va a pisar La cuarta cuerda En el segundo espacio Este es el acorde De mi Mayor Este es el primer acorde Que se recomienda Estudiar En la guitarra Este es un acorde Generador El va a generar A otros Cuando más adelante Estudiemos Las cejillas Oficiencias Las cejillas Es decir Que el dedo Uno Emula Como si fuese La cejilla Entonces yo tengo Acá Mi mayor Y más adelante Les voy a comentar Que es eso de Acordes Generadores Y acordes Transpositores Entonces por ahora Haga estos ejercicios Así Procure pisar Con las yemas Para que no generen Distorsiones Desde la sexta cuerda ¿No? Esa es Mi mayor Ahora vamos a construir El acorde De mi Menor Si este es el acorde De mi mayor Que ya vimos Pues mi menor Simplemente Omito O sea Quito el dedo uno Y me queda La tercera cuerda Al aire Y así Pisamos La quinta cuerda En el segundo espacio Con el dedo dos La cuarta cuerda Segundo espacio Con el dedo tres Seguimos tocando Esta familia De los mi O mi es Con la sexta cuerda Esto también es un Acorde Generador Generador Cuando veamos Por ejemplo Los menores Con cejillo Vienen desde el Mi menor Como referente ¿No? Pero esto lo vemos Un poco más adelante Mi menor Ese es el segundo Que se recomienda estudiar En la guitarra Ahora vamos a estudiar El acorde De mi Con séptima Minor O sea Mi siete Este es un acorde Mayor Como el primero Que vimos Simplemente Ya esto no es un acorde Triada Sino Cuatriada De cuatro notas Vamos a agregarle El dedo cuatro O sea Este meñique acá En la segunda cuerda Tercer espacio Entonces Hacemos este acorde acá Y hacemos esto Tocamos desde la sexta cuerda Entonces Escuchen Alcanzan a apreciar La sonoridad De los Acordes Con séptima Menor Da una sensación Auditiva Como de tensión Ok Más adelante Yo les voy a decir Que es una séptima Por ahora Yo les recomiendo Que Quiten el dedo Tres Que está pisando La cuarta cuerda Y dejamos solamente El dedo uno En la tercera cuerda Y el dedo dos En la Quinta cuerda Segundo espacio Así Esta es otra forma De hacer los acordes Siete Es decir Mi siete Este acorde También es Generador Porque cuando Hagamos los siete Con semilla Vamos a utilizar Este dibujo así O lo podemos Hacer así también Es decir Omitimos Quitamos el dedo tres Que usualmente Pisaba la cuarta cuerda Y Simplemente Pisamos La segunda cuerda Con el dedo Cuatro Este es otro dibujo De mi siete Entonces Conclusión Mi siete Lo podemos hacer Como de tres formas Básicas Los acordes abiertos Básicos Uno es Con el acorde De mi mayor Y la séptima menor En este caso Es re La nota red Así Estaríamos pisando Cuatro cuerdas Otra forma Es hacerlo así Es decir Quitamos el dedo Cuatro Y el dedo dos Los omitimos No pisamos No pisamos Ninguna cuerda Esta es una forma Sencilla La otra Es pisar La cuerda Dos En el tercer espacio Con el dedo cuatro Porque la nota re Estoy tocando Aquí En la Cuarta cuerda Al aire El re Es el acércima Menor de mi Entonces Acá conclusión Esa es la familia De los acordes De mi Con séptima Menor Teniendo como referente La sexta cuerda De los acordes